Es decir que una de las soluciones que se proponía o se ha propuesto para levantar el paro de los transportistas ha sido prácticamente ceder a todos los reclamos del transporte informal. Ceder a todos los puntos en agenda. Una involución que sigue a otras involuciones como en la reforma educativa. La reforma del transporte, la mejor calidad para el transporte de carga y pasajeros. Han pedido desde la renuncia de la dirección de la ATU, la reorganización de la SUTRAN, la condonación del pago de papeletas, que se exonere de impuestos, que se permitan rutas donde los vehículos no están preparados a transitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo no se lo van a pedir si el presidente lo había propuesto en campaña? Con todo derecho le dicen, cumpla usted. Usted dijo adiós SUTRAN, adiós Defensoría, adiós ATU. Y ese es el problema, que el presidente está atrapado entre las promesas de campaña y ahora que está al otro lado del mostrador los reclamos de una ciudadanía que le pide una mejora de la calidad para todo el país. Y no venga a decirnos que la guerra es la responsable de la situación. Porque a diferencia de otros países, el Perú tiene espaldas y tiene cómo encarar situaciones de este tipo. Está conmigo.